Obviamente, refiriéndome a este día en el cual empieza toda la campaña de vacunación, justo antes de venirme a trabajar, empecé a ver los noticieros de Buenos Aires, no he visto el de Córdoba, pero calculo que debe ser lo mismo. Toda la gente ya preparada y lista como para empezar a vacunarse. Y bueno, era un poco también exponer un poco de mensaje optimista y esperanzador ante tantas cosas que se ha dicho, que se ponían en duda, que se fue dando todo esto de la vacuna. A ver, es una vacuna que se hizo en un tiempo récord, porque es un tiempo récord, una vacuna que lleva mucho más tiempo, muchos más años. Entonces, yo he escuchado, obviamente hemos escuchado tantas voces y yo he escuchado muchos infectólogos también, ¿no? Sí, sí, sí. Que le ponían, que realmente yo escucho más, quizás me gusta más escuchar la voz de la ciencia, ¿no? O voces de la ciencia que las voces de ciertos periodistas o medios, ¿no? Que por ahí tratan hasta de tirar por tierra lo que se trata de lograr, digamos, ¿no? No sé si por una cuestión ideológica, por una cuestión política. Yo digo, he escuchado infectólogos que realmente han dado fe, ¿no? Han dado fe y dan fe de esta vacuna, ¿no? Porque conocen gente de adentro de las instituciones que las han hecho, ¿no? Están cercanos a esta gente, a los médicos, a los científicos que están ahí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también uno como hombre de ciencia, nosotros como profesionales y como otras profesiones, yo creo que también vemos el compromiso. O sea, yo creo que uno pondría el compromiso más que por el lado económico, es la fe de querer ver que las cosas empiecen a mejorar y empiecen como a, no sé si a normalizarse, pero a dar cierto alivio, ¿no? A mí me da como cierto alivio decir, ah, bueno, hoy empieza la vacuna, hoy empieza, que si no son tantas dosis como, no empezamos con tantas dosis, ¿no? Pero digo, vamos a ir de a poco, ¿no? Vamos a ir de a poco, pero esto se va a ir mejorando, ¿no? Yo por lo menos tengo esa fe y esa esperanza. Andrés, después de regaste, y que el próximo año esté marcado de esperanza y de dicha. Sí. Uno hace referencia a todo, digamos, ¿no? Como vos sabés, yo hace poco he perdido a mi padre. Sí. Y bueno, todo esto me hace, te hace ver la vida también de otras maneras, digamos, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión personal mía, mucha gente ha perdido seres queridos por esta pandemia. Y bueno, Maquena no escapó de eso y hemos visto que hemos perdido a muchos seres queridos. Entonces, yo creo que, no me acuerdo en algún videíto, en algún meme decían, bueno, este, para el orojo cochino, ¿no? Este es el año de la rata, ¿no? Entonces, qué año realmente que se mereció ese nombre. Y el próximo año, ¿no? El próximo 2021 es el año del búfalo, según el orojo cochino. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ir a otra, para adelante y con otras fuerzas, ¿no? Las civilizaciones, muchas civilizaciones se han levantado mucho más fuerte después de la guerra, ¿no? Sí, sí. En el caso de Europa, se han levantado mucho más fuerte. Entonces, digo, de esta guerra también podemos levantarnos mucho más fuerte y con otra mentalidad, ¿no? Yo creo que también tenemos que cambiar mentalidades. Entonces, más que todo lo puse con ese ánimo, ¿no? Porque ha sido tan negativo el tema de la llegada de la vacuna, es decir, no, que no, que descreen. Obviamente, es todo, debe haber mucho miedo también detrás, digamos, mucho miedo, incertidumbre, ¿no? Pero yo, a ver, Roque, en esta opción, es decir, o seguimos con el virus dando vuelta, o tenemos la posibilidad de sanar y que no se pierdan más vidas, yo digo, bueno, yo me vacuno. Exacto. ¿Entendés? Sí, sí. Yo sabiendo, yo, desde la experiencia personal, porque yo también estuve aislado con COVID, y si bien no, gracias a Dios, no me marco, digamos, no me pasó nada grave, más que perder el gusto y el olfato, pero y a la vez también haber perdido un ser querido. Yo creo que también es como decir, bueno, es muy feo estar en esta situación. Entonces, veo con mucha esperanza, ¿no?, la posibilidad de que esto empiece a mejorar y se revierta, ¿no? Más que todo, con ese ánimo lo puse, ¿no? O sea, de esperanzar a otros, digamos. Sí, sí, sí. Empezar de tirar tierra a lo que nos puede llegar a salvar, por así decirlo, nos puede ayudar a recuperar cierta normalidad. Andrés, también escribiste palabras más o palabras menos, y creo yo que es interesante también porque este año que termina no es un año como todos los años, ¿no? Este ha sido muy difícil, muy complejo, y dijiste, hiciste el valor de meterse uno más en las cosas más familiares, ¿no? Es decir, a darte cuenta de que tenés un familiar, un amigo, ¿qué quisiste decir con ese mensaje? Y te lo pregunto porque si lo dice un psicólogo, un buen mensaje para los otros que somos hombres de la calle, que estamos todos los días por ahí apurados. Sí, sí. Y lo dije más por ese lado, ¿no? O sea, uno a veces se preocupa por tantas cosas, por tantas cosas, y está bien, es la normalidad. Sí, sí. Entonces, siempre hemos tenido esa cercanía y el hecho de comerte el asadito los fines de semana, esas cosas, esas cosas, digamos, esas cosas simples, ¿no? O el hecho de llegar a tu casa, darte una vuelta, tomar unos mates. A ver, yo, gracias a Dios, la he tenido en ese sentido con mi padre, con mi madre también hoy, hoy en día. Entonces, es valorar esas pequeñas y sencillas cosas, digamos, ¿no? No estar, y como te digo, no estar tan pendiente de que si la plata no me alcanza, a ver, las deudas van a seguir viniendo, las cuentas van a seguir estando. Y bueno, pero yo creo que también hay que priorizar la cuestión afectiva, la cuestión emocional, ¿no? Es lo más importante también, yo creo. O sea, en ese año ha sido golpeado, nos ha golpeado la parte, en todas las áreas, digamos, ¿no? La parte del área económica, el área afectiva, el área física, ¿no? Todas las áreas han sido afectadas. Entonces, yo creo que también es cuidar eso, lo emocional, el valorizar la vida de otra manera, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo. Mirarlo de otra forma, ¿no? Entonces, también, no sé, son cosas que uno piensa en ese momento, uno las siente, las quiere transmitir a otros también a través de las redes, porque uno ve de todo, ¿no? Sí, sí, sí.